Hola amigos, ¿qué tal? Hoy el equipo de Toys to Teach les platica de nuestros juguetes para conocer el cuerpo humano y la vida saludable. Las partes del cuerpo humano son muy divertidas de aprender para los niños. Nuestros juguetes sirven para que los pequeños comiencen a asociar y a memorizar las partes del cuerpo humano, los órganos, sus funciones, en dónde se localizan, qué higiene deben tener y cómo se va conectando toda esta gran máquina del cuerpo humano. Aprenden cómo se desarrollan los sentidos, identificarán el género masculino y femenino, así como las diferencias entre estos. Aprenden cómo cuidar el cuerpo por medio de una vida saludable, qué comer, qué sano, qué son las frutas, las verduras, los cereales, qué cantidades deben consumir. También aprenden cómo vestir cuando hace frío o calor. En fin amigos, esta es nuestra muestra del cuerpo humano y la vida saludable. Gracias por su atención como siempre, somos Toys To Teach, síganos y conozcan nuestro nuevo concepto. Gracias amigos, hasta pronto.